Mi nombre es Holanda Flores Ignacio. Yo estudié la licenciatura en educación preescolar pero yo estaba viviendo en depresión. Yo sentía que nadie me entendía, yo sentía que nadie me quería. Cuando yo me caso, me caso con la ilusión de ser feliz, con la ilusión de que con mi esposo iba a ser diferente, que yo ya, ya toda esa depresión que yo sentía iba a terminar. Pero no, no fue así. Mi esposo no me comprendía, discutíamos. Cuando nace mi primer hijo, nace con un problema llamado Hemangioma Clipper Trenona y Weber. Me lo enviaron con diferentes especialistas. De todos los especialistas que lo vieron, me decían que él iba a estar en los hospitales cada mes porque él iba a sufrir de trombosis, que se le iban a reventar las venas, que iba a requerir operaciones constantes porque le iba a crecer el pie, que él no iba a ser un niño normal, que iba a estar en silla de ruedas, que no iba a correr, no iba a hacer su vida normal. Después de haber vivido todo ese proceso con mi hijo, viene el accidente de mi esposo. No podía mover ni mi pierna. ¿Por qué? Porque mi pierna se me había deshecho completamente de la rodilla. Y pues yo me sentí impotente. No me podía ni levantar, ni voltearme hacia un lado hacia el otro. ¿Por qué? Porque me había fracturado todas mis costillas del lado izquierdo. Cuando llega a los doctores, los doctores me dicen que mi esposo no va a durar mucho tiempo, que es cuestión de horas para que él muriera. La situación económica en la cual yo me encontraba, pues realmente era muy difícil porque yo tenía que pedir prestado para poder comprar los medicamentos para mi esposo, para llevar a mi hijo al hospital. Pero no me alcanzaba. A pesar de ser maestra, no me alcanzaba a mí para subsistir. Pues me sentía impotente porque no podía estar al frente de mi familia, ni darle la atención que requerían. Llegó un momento en mi vida, en que dije que mi vida no vale nada. Entonces yo intenté suicidarme. Me tomé unas pastillas, que yo no sabía qué tipo de pastillas era. Y que en realidad nada más me dieron dolores de estómago porque ni sabía qué medicamento me estaba tomando. Pero yo quería, yo quería morirme. Cuando yo llego al templo de los milagros, a mí me invitó una tía y participo. Desde el primer día que yo participo, yo me sentí bien. Al poco tiempo de escuchar las reuniones y participar, yo escucho hablar de una palabra, indignación. Yo dije, es el momento, es el momento en que quiero cambiar mi vida. Entonces decido entrar a la campaña de Israel. Lo que yo obtuve de esa campaña fue mi carro, mi primer carro, porque yo no tenía mi casa. Porque yo no contaba. Llevaba 10 años rentando y yo no contaba con una casa propia. Entonces fue la bendición que yo recibí. Hoy mi hijo está totalmente sanado. Hoy mi hijo goza de salud. Él puede correr, él puede caminar, puede hacer su vida normal. Él ya no tiene ese problema de que tenemos que estar yendo a los doctores a cada rato. No, ya no. Yo participé también con esa indignación. Participé de otra campaña en la cual yo quería ver el cambio en mi esposo. Y la bendición que yo recibí fue el hecho de que mi esposo fuera sanado. Al tercer día me fui a trabajar y hasta ahorita a la fecha ya puedo caminar bien, sin ningún problema. La relación que yo llevo mi esposo al día de hoy es de comunicación. Platicamos, salimos, es de amor. Además, conquistamos una camioneta. Mi esposo también conquistó su propio negocio. En la última campaña que yo participo, en esa campaña yo quería totalmente una vida restaurada, una vida cambiada. Y yo dije que, ¿qué es lo que sigue? El Espíritu Santo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, cambia mi vida totalmente. Porque ahora yo recibo paz, yo soy alegre, quito la depresión que yo vivía, toda esa amargura en la cual yo estaba. A nosotros esta pandemia no nos ha afectado. Mi esposo sigue trabajando, nosotros tenemos que comer. Yo sigo recibiendo mi salario, sigo trabajando. Entonces, vivimos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!